Música Cuando la tormenta pase y se avance en los caminos Somos sobrevivientes Un naufragio colectivo Con el corazón y te orofe Para que el destino ha vencido Nos sentiremos dichosos Solo por esto dimos Le daremos un abrazo Al primer desconocido Y agravaremos la suerte Y conservar a un amigo Entonces recortaremos Todo aquello que perdimos Y de una vez aprenderemos Todo lo que no aprendimos Ahora tendremos envidia Pues todos habremos sufrido Ahora tendremos dos índios Seríamos más compasivos Faltrán más lo que es de todos De lo que ha más conseguido Seríamos más generosos Y mucho más comprometidos Intentaremos cruzar Que significa estar vivos Suedaremos de empatía Y están con los que se han ido Extrañaremos al viejo Que medían un peso en el mercado Que no supimos su nombre Que siempre estuve a tu lado Estás en el congobre Era tu dios disnazaba Ya preguntaste el nombre Porque estabas a tu lado Y todo será un milagro Y todo será un legado Y se respetará la vida La vida que hemos ganado Cuando la tormenta pase Te despido de Dios Ag enamorada Si moda Si moda Si moda ¿Se había llenoado? Sososososos000 Gracias por ver el video